Las imágenes que usted verá a continuación fueron tomadas la mañana de este miércoles 28 de octubre en la escuela normal urbana que se encuentra en Morelia, en pleno centro histórico de Morelia a un costado de los emblemáticos monumentos del acueducto y de las tarascas, de la fuente de las tarascas Verá usted estas imágenes en donde claramente se ve a normalistas, debo decir delincuentes robando mercancía de estas camionetas que previamente secuestraron rápidamente la meten a las canchas de esta escuela normal y se quedan con toda la mercancía No, no es cierto que los normalistas en Michoacán estén peleando o buscando una mejor educación poder seguir con sus estudios, no es cierto, se dedican a robar y aquí están las imágenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!